¡Es que por eso no les decía! ¡Ay, qué le dije! ¿Qué tiene de la manita? Un gusanito. ¿Con quién lo mantiene? Con panquecito. ¿Lo mataremos? ¡Ay, no! ¡Pobrecito! ¡El ruso! ¿Qué tiene de la manoska? Un gusanoshka. ¿Con quién lo mantiene? Un gusanoshka. Con pan y cachoska. ¿Matoska, no matoska? ¡Ay, no! ¡Pobrecito! ¿Matoska, no matoska? ¡Ay, no! ¡Pobrecito! 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 ¡Viene Elizabeth! ¡Viene Elizabeth!